Bienvenidos a Voces Jóvenes, yo soy Michelle Onofre y hoy vamos a platicar de temas muy interesantes, cómo involucrarnos en la radio por internet y para ello quiero dar la bienvenida a alguien que es de casa, estamos por supuesto hablando con el locutor Hugo Tenorio, bienvenido y muchas gracias por estar ahora en Voces Jóvenes. Ya decíamos que la temática que vamos a estar tratando el día de hoy es precisamente cómo involucrarnos en ser mucho más participativos en la radio por internet, pero primero si nos puedes comentar cómo nace esto de la radio por internet porque estábamos acostumbrados pues a solamente poner nuestro estéreo, sintonizar ahí alguna estación, pero hoy parece que pues está cambiando este paradigma. Mira, antes de hablar del inicio de radio por internet creo que sería importante para toda la gente, no nada más para estudiantes de comunicación o fans de la radio o de los medios, que no hay un dato preciso por ejemplo o un libro sobre la radio en FM, la radio tradicional en cuanto a contemporaneidad por ejemplo, o sea los libros de texto que tenemos en la universidad van del inicio de los años 20 o 1919 hasta finales de los 60, pero a partir de la década de los 80 la forma de hacer radio en México cambia de manera distinta no solamente en el DF, en Monterrey, Guadalajara, llegan estaciones que programan por ejemplo rock and roll, o sea también le entran a los jóvenes de otra manera, no es nada todo formal, al contrario, ahora sí que el medio se apacivó un poco y esto hace que una nueva generación también de jóvenes hagan radio, que hoy en día estén dirigiendo medios de comunicación, estén también conduciendo noticiarios y un montón de cosas a nivel nacional. A partir de los 90 que entra, bueno que conocemos ya todos el internet, se empiezan las primeras experimentaciones en Estados Unidos, obviamente en Europa, no con el tino que se tiene hoy ya que la velocidad de conexión antes era muy, era que te puedo decir como 10, 20, 30 veces más lenta de lo que nos podemos conectar hoy desde casa, hoy te conectas, mientras ves una película estás descargando música, mientras estás descargando música estás leyendo alguna nota y puedes hacer un montón de cosas, antes te conectabas vía telefónica o bajabas una canción o te metías a una página para ver algo de información que apenas empezaban también los medios oficiales, las páginas, no sé como Yahoo, me acuerdo mucho que en su momento en México el mismo Napster que era para descarga ilegal en ese momento de MP3, espero que todos lo conocimos, a partir de la década pasada ya se cambia la forma de conectarse, obviamente tenemos más velocidad y en ese cambio por lo pronto, o por lo menos en México, te digo no hay registro oficial, no hay libros, pero de lo que recuerdo es una estación que se llamaba K-109, que venía precisamente de gente joven, de gente que había trabajado en WFM, en ROC-101 en la Ciudad de México, que ya veían esta apuesta porque ya en la radio pública, por ejemplo, o radio universitaria en Estados Unidos, ya se estaba experimentando con esto, o sea, estaciones de radio que tenían frecuencia en FM de un radio de un kilómetro, o sea, radios universitarias, se dieron cuenta que podían llegar a más gente a nivel mundial o en los mismos campus si mandaban la señal en streaming, pero era muy difícil ahora sí la conexión, hoy en día ya es muy fácil. Podríamos entonces decir que fue básicamente la inquietud también de los jóvenes para buscar otros contenidos, los convencionales, se dio todo esto, y que pues esto generó otras formas de comunicarse, incluso entre ellos mismos, ¿no? Seguro, sí, te digo, hoy en día ya una velocidad, no sé, de casa es de 3 megas, ya con 3 megas puedes escuchar, hacer o ver lo que quieras, puede uno transmitir desde el propio hogar, enlazarse para una estación de radio a nivel mundial. A partir del 2009, 2010, ya empiezan las estaciones de radio convencionales a montar sus señales en internet porque se dan cuenta que los teléfonos móviles, los teléfonos inteligentes, mejor dicho, ya también tenían esta opción, ¿no? Desgraciadamente las primeras señales que se montan de grandes consorcios, no voy a decir ninguno en especial, eran igual, la calidad de audio muy baja. Hoy en día, o sea, si escuchabas, no sé, por ejemplo, el 102.9, que aquí en Cuernavaca lo escuchas y lo pones en el estéreo del coche, lo escuchas bien, pero en ese entonces lo escuchabas y lo escuchabas a una calidad inferior que lo que escuchabas en la frecuencia modulada. Muchas estaciones se quedaron así, pero a partir del 2009, 2010, se dan cuenta que puedes tener una señal digital de calidad con sonido, no sé, igual al de un disco compacto y poderla escuchar, o sea, sin necesidad de, o sea, sin tener problemas de velocidad. ¿Cómo ha influido esto? Estos todos esos cambios que ya nos has platicado para tener, pues, hoy en día, esta diversidad de medios de comunicación. Pues ha influido bien en todos los sentidos, porque en primera los chicos ya tienen acceso desde su ordenador, como lo mencionábamos en su casa, a poder montar su radio por internet sin tener que, o sea, experimentar, ¿no? Que es lo que muchos queremos como universitarios en su momento, como estudiantes, no sé, de secundaria o de prepa, si ya tenemos la inquietud del medio de comunicación. O sea, hay medios como MixLR o páginas, como MixLR, por ponerte un ejemplo, que pagas una cuota mensual o también tiene el servicio gratis y montas tu estación de internet. Por ejemplo, no sé, Radio Toñito.com, si quieres lo que quieras, lo puedes hacer. Y como estudiante es algo que ha cambiado también mucho. Yo me acuerdo, te digo, te hablo en los noventas, todavía la década pasada, a inicios de la década pasada no se podía. O sea, tenías que a fuerza venir a un medio de comunicación, que te dieran un tour de cómo funciona. Hoy en día puedes tener una cabina profesional y aunque no tengas una licencia de FM, la puedes montar por internet. Y obviamente el éxito no depende de tu programación, depende de tu contenido, depende también qué es lo que le ofrezcas a la gente para entretenerlo, para informarlo, para también la difusión de la cultura. ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas de tener esta radio por internet? Porque también entendemos que los medios de comunicación, como decías, se han visto, pues podríamos decir incluso hasta afectados con que tengamos una mayor diversidad. En el caso de México siempre va a ser bueno que crezcan cada vez más estaciones de radio por internet, inclusive canales de televisión. Han sido pocos en la historia de este país. Ahorita apenas están abriendo más licitaciones de televisión, se van a abrir más licitaciones de radio digital que ya viene. Y es un aliciente para los ciudadanos, ni siquiera para los que informamos o los que estamos ahí detrás del micrófono, para tener ya toda una barra de colores en cuanto a contenidos. O sea, pues ya vas a poder decir, ah, pues no me gusta este, me voy con este. Pero si no está este, está este y está este. Y antes eran tres opciones, cuatro opciones, cinco opciones a lo mucho. Que decías, bueno, son las que hay, son bien poquitas y de ahí ya no hay nada más. Ahorita puede venir quien quiera, que sea con talento o con visión, y también sorprendernos. El ejemplo, claro, más allá de la radio, los youtubers, esta nueva generación de blogueros que no se suben un video y tienen 100 mil visitas en un día o en una hora. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Voces Jóvenes. Platicamos con el locutor Hugo Tenorio. Pausa y volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Voces Jóvenes y les recordamos que estamos en contacto en las redes sociales. Pueden ubicarnos en Facebook, Voces, también en Twitter, Vozguión Bajoes. Y si nos quieren escribir, entonces envíenos sus comentarios a Vozguión Bajoes, arroba hotmail.com. Platicamos con Hugo Tenorio, que es locutor y que nos está hablando acerca de la participación de los jóvenes en la radio. Y quisiera preguntarte, Hugo, acerca de si es diferente el comportamiento de un joven cuando está en la radio convencional a comparación, digamos, cuando está transmitiendo por Internet, si hay una mayor apertura. Mira, apertura sí es como más te desguanzas, ¿no? Como ya... Pero en cuanto a respeto, ahora sí que visibilidad y todo eso, yo creo que todos estamos conscientes, ¿no?, de eso de cómo nos debemos de comportar al aire. No veo diferencia entre una transmisión en FM de cualquier ciudad de este país con lo que hay actualmente en contenidos de Internet, bueno, que son exclusivos, ¿no?, en este caso de radio por Internet. Hay más libertad, sí, porque es lo que te decía, o sea, desgraciadamente, pues un medio tira línea, ¿no? Siempre va a ser así, también hay que explicarle eso a la gente. Y en el caso de estos nuevos medios de comunicación en Internet, pues no la tienen, ¿no? Por lo cual hay más libertad para dar noticias, para hablar de algún tema en específico, menos tabús, ¿no? Te digo, no necesariamente hablar, o sea, ser vulgares, sino abrirse más, ¿no?, que es algo que también le hace falta mucho a esta sociedad y lo sabemos bien y también, de nueva cuenta, el 2015 es un año importantísimo en cuanto a medios de comunicación. Y es responsabilidad no nada más de nosotros, de todos los que están allá afuera, también exigir ese derecho. ¿Sería entonces también la manera para los jóvenes de expresarse? Sí, sí, te digo, de nueva cuenta, hay medios que ya están a la mano y ni siquiera ya con Internet en su computador, en su casa, ¿no? Ya hasta con el teléfono móvil, de nueva cuenta, hablábamos hace rato de los nativos digitales, ¿no?, que ya son esta generación que crecen con la tablet o el teléfono en la mano y ya hay un montón de aplicaciones también para transmitir inclusive desde tu teléfono. ¿Esto sí llega a competir con los medios de comunicación tradicionales? Sí, te digo, o sea, el mejor ejemplo que te puedo dar es este en cuanto a noticias, ¿no? Ya sea aquí o no sé, en Oriente Medio, el uso ya del teléfono, de poder activar el streaming, en este caso Mixeler o YouTube, que es más de video que de radio, obviamente les gana a los medios convencionales, sobre todo a los gigantes. Esto lo empezaron a hacer de nueva cuenta. Tenemos que regresar a la radio pública, a la radio universitaria, que es también una maravilla comentarlo, porque en el caso de Estados Unidos hay una estación de California que se llama KCRW y son noticias todo el día, pero también tienen programas musicales, programas de cultura. Cualquier cosa que suceda allá en el lugar desde donde está la estación, que aparte es una estación que transmite en FM, pero que también tiene mucha fuerza a través de internet, bueno, me atrevería a decir, no me atrevería, tiene más fuerza a través de internet que lo que se escucha allá en frecuencia modulada en California. Y todas las noticias, cualquier cosa que pasa en el momento mismo, tienen corresponsales en cualquier lado. Si se cae, no sé, un árbol en alguna ciudad, ya tienen el corresponsal y lo tienen todo ya a través del streaming, ni siquiera como antes, que hablaban por teléfono y que te tendríamos que esperar. Es ya todo directo. Ahora, ante esta necesidad de vanguardia en los medios de comunicación, sabemos que hay un proyecto, un proyecto que es muy interesante, del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y me estoy refiriendo a 314.com. Platícanos acerca de esto. Pues, Radial 314.com nace con esa misma inquietud, ¿no? Que los jóvenes se acerquen. De por sí ya hay una política de brazos abiertos, todos lo saben. Es para nosotros muy grato que diario nos pregunten sobre sus tareas, que vengan y conozcan las instalaciones del Instituto, que nos pregunten sobre la música que se programa aquí, que ya también es una programación variada en el 102.9. En Radial también es música de todo el mundo, ¿no? O sea, que ya la gente se está acercando, sobre todo los jóvenes. Es muy bueno. Gente, no sé, por ejemplo, ahorita la UTES, ¿no? Es el ejemplo que tengo de ayer. Nos buscan mucho y eso es algo también muy bueno. Estudiantes de comunicación que se acercan para saber ya no cómo son las instalaciones, que es lo que te decía. O sea, ahora sí que esa barrera ya se pasó, ¿no? En cuanto a un estudiante de comunicación o a un estudiante de preparatoria, en este caso, ya no quieren saber cómo es una instalación en una cabina de radio. Quieren saber cómo dominar el asunto perfecto en cuanto a una buena transmisión de radio por internet. Porque es lo mismo. Un chico que está en su casa, que tiene una consola, un micrófono, se conecta con su computadora y empieza a mandar música, empieza a hacer sus pininos también para locutear, lo cual es muy bueno. Obviamente tiene que llegar un momento en el que buscas ya no solamente el contenido, sino también la calidad, que es lo que te decía. Ahorita muchas estaciones de radio convencionales que tienen montada su señal por internet, la señal que tienen en internet es malísima. O sea, no la han llevado al 2015. O sea, si la montaron, por decir, en el 2001, a través de su página, www.algo, sigue mandando la misma señal, no sé, de baja calidad, ¿no? Y ahorita lo que tienen que hacer todos los medios de comunicación, tanto convencionales como radios por internet, es precisamente tener ese estándar, que es el de 128 kbps, para que la gente que disfruta el contenido de cualquier estación, no se queje, ¿no? Ay, suena mal, ay, no me gusta, ay, no sé qué cosas. En cuanto conectas una estación de radio, que la aventura sea en verdad disfrutable. Escuchas una canción como si la estuvieras escuchando desde un disco compacto, ¿no? O sea, todo bien. Ahora, ¿qué diferencia, de pronto, a este proyecto, Radial314.com, de cualquier otro que se puede estar haciendo en este momento? La diferencia, de nueva cuenta, es la apertura, es la programación, que de nueva cuenta aquí, digo, tiene su propia programación, el 102.9, que es el, ahora sí, que es la estación oficial aquí en Cuernavaca, y ya en Radial se puede experimentar más eso. O sea, si alguien llega con un proyecto de cualquier estilo de música o género musical, obviamente será bienvenido. Es decir, ¿puede ser cualquier alumno de alguna universidad? Sí, cualquier, o sea, está abierto, tanto en FM como aquí. En FM tenemos este programa de recepción dirigida, que es diario a las 9 de la noche también, aprovecho para hacer el comercial, que son programas también sobre un tópico en específico, puede ser sobre cine, puede ser sobre, igual, no sé, un disco en específico que marcó a alguien, ¿no?, a algún tema de política, cualquier cosa, recepción dirigida, está para eso. En Radial igual, la cosa es que la gente en especial, los chicos propongan, ¿no? Y es una plataforma que ya está en todo, o sea, está la página en internet, Radial314.com, tiene Twitter, tiene Facebook, tiene ahí también cuenta de Instagram y compartimos noticias de lo que sucede. Claro, bueno, pues quisiera tomar chicos y chicas entonces, vamos haciendo ya los proyectos para que estén en este proyecto que es Radial314.com. Vamos a hacer una pausa aquí en Voces Jóvenes, seguimos platicando con Hugo Tenorio. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Voces Jóvenes. Les recuerdo la línea telefónica 243-6200, extensión 184 y 158, y estamos platicando con Hugo Tenorio, quien es locutor, y hablamos ya anteriormente acerca de las ventajas que tiene la radio por internet, pero también sabemos que pues habrá algunos retos porque la sociedad va evolucionando y quizá en unos años, pues también se requiera un cambio en esta posibilidad de hacer radio. Mira, lo que se viene este año y es muy interesante y de nueva cuenta, todos tenemos que estar atentos, no solamente comunicadores, sino toda la gente, todos los ciudadanos de a pie, es el salto que van a dar comunicadores, medios de, bueno, estaciones de radio por internet, a estas nuevas licitaciones, ¿no? Y eso también de nueva cuenta siempre va a ser maravilloso, ¿no? Que tengamos un abanico más de posibilidades para poder escuchar radio, para poder ver canales de televisión, pero tenemos que estar atentos al contenido, ¿no? No podemos seguir aceptando que se nos den los mismos, las mismas opciones, ¿no? No hay que consumir todo. Exacto, y hay que ver de nueva cuenta también hacia la radio pública, hacia la televisión pública, que afortunadamente aquí, no digo, no porque estemos aquí, pero México siempre ha estado rezagado en ese sentido, de nueva cuenta, uno voltea, un ejemplo, Reino Unido, ¿no? La BBC de Londres, que es el medio público por excelencia, es mucho más fuerte que cualquier otra cadena privada que pueda tener, pues allá en este país, en Estados Unidos igual, de nueva cuenta, esta unión sindicalizada también por estado, por ciudad, para poder llevar un, o sea, cualquier ciudadano puede llegar a una estación de televisión pública y poder tener acceso, ¿no? Que en este sentido también aquí siempre se le ha hecho el feo, de cierta manera a los medios públicos, pero ya está cambiando, ¿no? Ya la apuesta va, o quien está diciendo cómo deben de ser los noticiarios, cómo deben de ser los programas, es la radio pública que es algo maravilloso y también es aún más maravilloso que la gente sí esté participando, que esa opinión pública de la que se habla en periodismo, en los libros, ya en este 2015 sea una realidad, gracias al Twitter, gracias al Facebook o cualquier otra red social, ¿no? Que ya no es, ah, es que la opinión pública dice que esto, ¿no? Y cuando no podías opinar desde tu casa escuchando la radio o viendo un televisor, ahorita ya puedes, ah, mira, a ver, como ahorita, ¿no? Tiene Twitter el programa y así. Claro. Y ya poder decir, ah, pues está pasando esto, yo opino esto, y ya puedes hacer en verdad una medición de qué es lo que opina la gente que te está viendo, la gente que te está escuchando. De nueva cuenta, sí tiene que haber una gran responsabilidad por parte de los que hacen radio por internet, aunque no esté regulada, que ya se vendrá también una, hay nuevas reglas para el juego. También hay comunicadores, ¿no? Digamos, con cierta trayectoria que están migrando a la radio por internet. Porque se dan cuenta de nuevo, lo mismo, que tienen más libertad, que no les marcan línea editorial, que pueden hablar de cualquier tema, que pueden también ellos, no solamente seguir las líneas de las noticias que están en boga, ¿no? O sea, pueden hacer nuevas noticias, pueden en verdad informar más a la gente, lo cual es, de nueva cuenta, maravilloso, el hecho de que ya no tengamos dos noticiarios, tres noticiarios, sino ya podamos, de aquí a un año, decir, ah, pues tenemos diez noticiarios, ¿no? Y ya a partir de ahí, como siempre le hemos, bueno, en mi caso, siempre he recomendado a la gente que me dice, oye, bueno, tú qué medio lees o qué medio, con qué medio te guías para saber qué es lo que está sucediendo en el país o a nivel internacional. La recomendación siempre es esa, ¿no? No nada más veas el periódico de izquierda o el de derecha o el de centro, pero lee los tres y ya si te das cuenta de cuál es la realidad de un país o inclusive la realidad de los medios de comunicación, en donde estás checando qué está sucediendo. Sin duda. ¿Cómo surge este proyecto Radial 3.14? Porque sabemos que incluso, pues, hay una cabina especial para hacer este proyecto. La cabina especial está igual aquí en Ocotepec. Yo fui invitado igual por Paco López, que es el director de radio. A partir de ahí se me habló de este proyecto que ya también Olga Durón, la coordinadora de este instituto, y más gente que ya estaba aquí en el Stafford, así que la gente que labora aquí es de nueva cuenta, gente que colabora, gente que está atenta a lo que pasa en los medios de comunicación públicos, en este caso, pues ya estaba este plan. No nada más era ponerle nombres, hubo juntas, hubo más cosas. Se le puso nombre, se montó la música, se montó la cabina, la cual también podemos decir, invitar a toda la gente que está viendo el programa que se acerquen para que conozcan la cabina. Me atrevería a decir que es de las mejores cabinas del estado de Morelos o de la comarca, también para que la conozcan bien montada, cabina digital en su totalidad, que de nueva cuenta, pues, es tecnología de punta para que también nos reciban ahí en radial314.com. La pueden escuchar vía TuneIn, que es una aplicación nueva. Ahorita te hablaba sobre estos nativos digitales, ¿no? TuneIn es una aplicación donde puedes escuchar cualquier estación de todo el mundo gratis, lo cual también es algo maravilloso para los que somos fans de la radio, ¿no? Somos entusiastas de la radio, el poder decir, ah, pues hoy quiero escuchar la BBC un rato, ¿no? Quiero escuchar qué sucede o cuál es la radio que se hace en Sudáfrica o cuál es la radio en español que se hace en Estados Unidos. Todo eso ya tienes acceso desde un teléfono con conexión a internet con un solo clic y para, te digo, en especial para la gente que estudia comunicación, pues, es otro rubro. Lo que falta también en este país con lo que iniciamos la plática es el hecho de que ya necesitamos también nuevos libros de texto, nuevos investigadores. Ahorita lo que estamos diciendo en este programa, igual pues queda ahí en el acervo de la página del IMREIT, pero necesitamos también textos. Los textos en cuanto a medios de comunicación, en especial de radio en este país, pues, están hasta 1970, 71, hay uno que otro del 80, 85, pero en el cual todavía no se habla ni siquiera de las nuevas formas de hacer radio en FM. A partir de los años 80 ya no hablemos de lo que sucede ahorita con la radio por internet. ¿Cómo va a contribuir esto con los jóvenes que van a estar además participando o incluso aquellos que estén escuchando estos programas? De nueva cuenta va a haber mucha, bueno, ya hay mucha participación, no solamente activa en redes sociales, sino ya gente que si tiene la inquietud de hacer un programa, se aviente de verdad, ¿no? Ya sin miedo ni nada, o sea, puedes transmitir desde tu casa. O sea, ya así te lo pongo. Puede transmitir uno hasta desde un baño público o desde la comunidad de la sala. Enlazarte en este caso, por ejemplo, a Radial, de Radial mandarlo señal a todo el mundo. Y viceversa, ¿no? O sea, las posibilidades ya de conexión son infinitas. Ya el medio de comunicación tendrá que ver cómo lo usa en beneficio de informar, de llevar contenidos y demás. Para las personas que estén interesadas, aquellos jóvenes que quieran involucrarse en el proyecto, ¿cómo podrían contactarse con Radial? Y sobre todo, pues, ¿cuál va a ser el mecanismo para que ellos empiecen a participar? Arroba Radial 314, ahí está en Twitter. También así nos encuentran en Facebook. O la página radial314.com, ahí está la orden. En mi caso, mi cuenta de Twitter, ya que hablamos también de esto, arroba sonido total en cualquier momento también que necesiten ahí preguntarnos cualquier cosa sobre lo que hacemos. Siempre está abierta también para cualquier pregunta. Perfecto. Pues ahí es entonces toda la información. De verdad, involúcrense en este gran proyecto de Radio por Internet. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues, gracias a ustedes. Y, pues, no hay más que seguirle cambiando al dial, que es algo maravilloso de nueva cuenta. Pues, bajen las apps que son gratuitas, que también es muy bueno, ¿no? Que el tener una app, en este caso como Tuning, gratuita para escuchar cualquier estación de radio de todo el mundo, pues, yo creo jamás lo pensamos antes. Y es algo que ya es un hecho el día de hoy. Perfecto. Ahí está la invitación. Entonces, Hugo Tenorio, locutor de aquí, precisamente, del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Ya nos vamos. Los esperamos en la siguiente emisión de Voces Jóvenes. Yo soy Michelle Onofre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!